Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, el terror de todos nosotros, cuando nuestros peces amanecen así. Este cirujano sojal, ya lo conocen, es de mi amigo Miguel de Tijuana. Lo puso en el acuario principal porque no había dónde ponerlo en cuarentena, no había espacio. Tenía un acuario muy chiquito y este es un pez muy grande. Y se tomó la decisión de ponerlo directamente en el acuario principal. Esto puede ser un gran problema, pero también puede ser una forma de enseñarnos qué pasa. Primero que nada, no debemos de olvidar que todos estos peces fueron capturados en el mar. Obviamente en el mar tenían parásitos y muy probablemente el lich en sus tejidos. Lo que pasa es que en el mar la calidad del agua es muy buena, ellos comen bien, sus defensas son bastante buenas, el estrés pues no es tanto. Entonces los peces se defienden perfectamente de los parásitos. ¿Qué pasa cuando uno de estos animales como este que está muy grande lo agarran, lo meten en una bolsa, lo mandan de viaje, lo estresan, le intentan dar comida que no está acostumbrada, o acostumbrado, perdón, le ponen con compañeros que en su vida ha visto y que jamás vería, porque la mayoría de estas especies no existen en donde él venía. Bueno, el cirujano púrpura sí, pero los otros peces no. Entonces, ¿qué pasa con esos peces? Pues se estresan y el estrés hace que bajen las defensas y las defensas bajan y los parásitos que tiene el pez se manifiestan. ¿Cuál es el tratamiento? Pues hay muchos tratamientos, ya tenemos varios videos ahí de tratamiento de esto, pero la otra opción es ponerlos en un acuario que esté muy estable, que sea grande o que tenga la capacidad de tenerlos lo más tranquilos posibles y ver cómo evolucionan sus defensas contra los parásitos. En esta situación vamos a ver este acuario de Miguel, que ya lo conocen, es muy grande, tiene muchos peces, pero tiene mucho equipo y se ve bastante bien. Entonces, vamos a ver que nos platique Miguel un poquitín de su acuario y luego seguiremos comentando más sobre esta situación del lich. Él nos va a contar sus experiencias con el lich, no solamente con este cirujano ahorita, sino con el púrpura que está por ahí, con el chocolate también, tuvo lich. Entonces, nos va a contar un poquito de esas experiencias y cómo se han curado aparentemente solos. Hoy amaneció con Inch, lo vamos a curar más al rato. Así pasa. Esperemos que se alivie pronto con su medicamento. Recuerden que al chocolate lo puse en cuarentena, le dio el lich, ahí le mandé videos y ya se le quitó al chocolate. Aquí le volvió a dar poquito y se le quitó. Ahora seguimos con el púrpura. Ese también le dio Inch hace tiempo. No lo saqué del tanque. Solito se le quitó. También lo tenía muy fuerte el Inch. Se le notaba bastante. Ahorita les mando un video para que miren. Y aquí, solito se le quitó en el tanque. Porque cuando los peces comen eso les ayuda bastante y dominan el Inch. Este púrpura también tuvo Inch, menina más como estaba. Enfestado de Inch. Pero lo dejó ahí y solito empezó a mejorar. Y ahorita lo ven en los videos actuales. Está totalmente sano y bastante bien. Vamos a seguir viendo el video. Con el chocolate que también lo tuvo. Ese lo tuvo en cuarentena y también ese ya no había dicho un día. Al otro día se le desapareció. Entonces dice cuando lo metió al acuario principal volvió a tener un poquito. Buenos días, yo friend. Aquí es muy temprano. Está todas las luces apagadas. Pero quiero checar los peces como amanecieron. Todos se ven muy bien. Mira su color. No tienen Inch. El amarillo. El orange shoulder. Los cromis pues también. Todos muy sanos. El soja pues es el que le dio Inch. y quiero darle su tratamiento. Están los Black Storm que casi no hago videos de los Black Storm. Ahí anda el cirujano. Como es muy temprano pues está escondido. Pero ya le mire el cuerpo y no le veo nada de Inch. Acaban de prender las luces como el 10%. El ratito empieza a subir. Ya saben que pues están programadas. como ven el aquascaping está diferente al video del Púrpura cuando le dio Inch lo tenía todo más bajito. Ahora le hice el puente ese como doble piso. Y cuando compré el sojal pues lo mire muy muy grande. Pensé que no iba a pasar por las cuevas. Lo iba a desbaratar y volverlo a poner como en el video anterior. Todo bajito para que tenga espacio todo lo de arriba y puedan nadar a gusto. Pero así echamos el sojal y si quedó todo bien. Ahí vamos a ver al sojal como está de sano. Y así es como al segundo día después de que estaba lleno de Inch ya no tiene Inch. Y luego al tercer día tampoco tiene Inch. vamos a ver cómo le va cómo le va próximamente a este pez y a todos los demás porque en teoría pues ya metimos otra vez el parásito al acuario aunque pues el púrpura lo tuvo el chocolate lo tuvo al final del día yo creo que todos lo tienen nada más que estos peces con la calidad del agua que tiene con sus filtros y todo se mantienen bastante defendiéndose de la enfermedad y eso los hace estar tranquilos. como ven ya anda el Sohal nadando por todo el tanque otra vez si ven el video de cuando le dio Inch se quedaba quieto se dejaba tomar video nadaba muy despacio ahorita ya anda por todo el tanque ya se le quitó bastante ahí seguiremos de todos modos checando si le vuelve a dar o le da muy fuerte lo tendré que sacar para sacarlo y ponerlo en cuarentena ya saben de todos modos tengo el medicamento pero no lo he usado eso me pasó igual que con el chocolate pero el chocolate si lo puse en cuarentena el Sohal no está muy grande no tengo otro tanque más grande y por eso lo echamos ahí este es el tratamiento que uso yo aquí está para Inch atrás vienen las letras en español este lo compré la Petco ahí en San Diego me dijeron que este es para agua dulce pero se usa mucho para los de agua salada también este es el tratamiento que uso no lo he usado todo va muy bien y el Sohal va mejorando pues entonces como podemos apreciar no todo todo es negro blanco en la medicina de los peces a veces dices tienes que meterlo en cuarentena meterle cobre hacerle mil cosas pero muchas veces sin hacerlo se mejora esto hace que también la medicina sea un poquito como como brujería no porque el que dice le subí la temperatura y se curó o le bajé la densidad y se curó o le di de comer y se curó o le hice X cosa y se curó entonces a veces eso es como brujería no es muy científico pero funciona aquí lo que importa es las defensas de los peces entonces podemos tener peces así infestados de itch como ese o como este otro llenos de itch que diríamos pues si se van a morir o se van a poner mal y van a contagiar a todos los demás y no pasa no pasa simplemente no pasa las defensas de los peces son buenas el itch no es tan agresivo y no tienen tanto problema y otros no otros si llegan a morirse a la primera que se enferma a veces vemos un pez así como este y al otro día ya está muerto todavía estamos en pañales en esto de la medicina de los peces y seguiremos investigando y cuando vemos un libro así de ancho hablando de enfermedades de los peces con tantas enfermedades entendemos que no todo es itch en la vida de los peces no todo es odinium y no todo son hongos porque si fijan o enfermedades de las atletas o vejiga natatoria son tres o cuatro diagnósticos que todo el mundo usa para todo examita es el otro que se usa para todo y se da el mismo tratamiento para esas cuatro o cinco enfermedades cuando hay quinientas o mil o dos mil enfermedades conocidas en los peces entonces muchas de esas se van a curar los peces mismos con sus defensas y con buena alimentación buena calidad del agua y tratar de que no haya tanto estrés en nuestros acuarios y eso como se logra pues teniendo una población no tan sobrepoblados este acuario ya empieza a estar un poquito cargado a ver si no empieza a dar problemas por eso pero yo creo que todavía está no tan sobrepoblado para 800 litros todavía le cabe pero hay que evitar la sobrepoblación en los acuarios hay que evitar la sobrealimentación hay que evitar los excesos de luz o de molestias de ese tipo agresiones entre las especies evitar las especies que se pelean entre ellas tratar de mejorar la calidad en general de vida de nuestros peces y eso hará que aunque se enfermen se recuperen la mayor parte de las veces sin medicamentos y sin demasiada intervención por parte nuestra si es necesario intervenir pues ya estresamos más pasamos a un hospital medicamos todo eso estresa más al pez muchas veces yo estoy convencido de que muchos peces se mueren más por manejo que por no darles manejo eso todo el mundo lo ha visto alguna vez si les gustó denle click a la campanita inscríbanse al canal nos vemos en un video más de Efraín Villegas marinos discos ángeles y más mándenos sus videos mándenos sus casos vamos a aprender todos de todos y vamos a tratar de tener una acuariofilia mucho más responsable y que nuestros peces estén en las mejores condiciones nuestros peces nuestros corales nuestros animales en general saludos a todos bye